Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la Perestrónica. Hoy vamos a analizar un dispositivo que no necesita presentación, ya que es el mejor, sobre todo en diseño y prestaciones. Estamos hablando del mejor móvil del momento, sin duda. Un móvil con nombre y apellidos. El Samsung Galaxy S6 Edge Plus. No os vayáis, que vamos a analizarlo y merece la pena. Vamos a comenzar, como siempre, realizándole el unboxing a este Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Como la caja nos recuerda a todas las anteriores de Samsung, al abrirlo ya encontramos esta auténtica maravilla. Un diseño auténticamente espectacular. En este caso lo tenemos en dorado. También lo hay en blanco, en plata, y en negro, en black saphir. Vamos a ver qué más nos trae la caja. Una guía de inicio rápido. El pinchito para poder sacar la tarjeta nanoSIM. Unos auriculares, que por cierto, son de bastante buena calidad. El cable de carga sincronización de datos. Y un cargador, como no, de carga rápida. Y como no podía ser de otra manera, vamos a comenzar analizando el diseño de este Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ya que es prácticamente lo más destacado que tiene. No difiere mucho de su hermano menor, el S6 Edge, pero que sí que tiene mejor calidad de construcción en sus materiales. Lógicamente destacan las dos curvas en los laterales. Así como su diseño, en este caso, un bonito color dorado. Destacar en el canto derecho el botón de encender, bloquear, desbloquear. En el canto izquierdo, subir y bajar volumen en botones separados, que la verdad tienen muy buen tacto. En la parte de arriba tenemos micrófono y tenemos el acceso a la nanoSIM. En la parte de abajo tenemos el altavoz, tenemos el puerto de carga sincronización, el de jack y otro altavoz. Por delante tenemos el botón de desbloqueo con huella dactilar. Como veis, funciona perfectamente. Y en la parte de atrás tenemos la cámara, el doble flash LED. Vamos a repasar las características técnicas de este dispositivo. Las dimensiones son muy buenas. En este caso, 154,4 milímetros de alto por 75,8 de ancho. Para un grosor mínimo de 6,9 milímetros. Aquí veis lo fino que es. Y lo mejor, el peso. Tiene un peso de tan solo 153 gramos. Lo tienes en la mano y prácticamente no se nota. La pantalla, una maravilla. Super AMOLED de 5,7 pulgadas. Una auténtica pasada. La resolución, 1440 x 2560 píxeles que nos arrojan. 518 ppp. Una auténtica barbaridad. Yo creo que es el móvil con mejor pantalla que he visto nunca. Es una auténtica maravilla. ¿Y qué decir del rendimiento de esta auténtica bestia? El procesador es un Exynos octa-core de 64 bits y 14 nanómetros. Con 4 gigas de RAM. Tiene 1 giga más que su hermano menor. Y viene con 32 o 64 gigas de almacenamiento interno. No ampliable en este caso. Mediante tarjetas micro SD. Eso sí, la memoria es UFS 2.0. Lo cual optimiza muchísimo la gestión del móvil. ¿Resto de características destacadas? Pues que viene, lógicamente, con Android 5.1. Con la capa TouchWid. Que actualizará dentro de muy poco a Android 6.0. Tiene conectividad, la que se le exige. LTE, NFC, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, ANT+, GPS con GLONASS. También tiene, lógicamente, como tenía su hermano menor, un sensor de huellas dactilares. Que, como os digo, funciona de auténtico escándalo. Aquí estáis viendo el desbloqueo con mi huella. También tiene un sensor de ritmo cardíaco. Además, cuenta con una cámara absolutamente casi perfecta, diría. Con 16 megapíxeles. F1.9 con estabilización. Y que hace vídeo en UHD. La secundaria tiene 5 megapíxeles. Y también tiene un focal de 1.9. La batería, quizás, es lo único o de lo poco que cogea este Samsung Galaxy Edge Plus. 3000 mAh. No es traíble. Un poquito más grande que la que tenía su hermano pequeño. Pero también entendemos que va a consumir más. Con lo que durará prácticamente lo mismo. Tendremos un día completo. Llegando al final del día con alguna dificultad. Interesantísimo también decir que tiene carga inalámbrica con el estándar QI. Solo deberemos posarlo para que empiece a cargar. Tiene también carga rápida con cable. Y si adquirimos el cargador de carga inalámbrica adecuado, también tenemos carga inalámbrica rápida. Que es una novedad. Lógicamente, estamos ante un phablet por el tamaño. Aunque nadie lo diría. Tiene, pesa 20 gramos menos que el Note 5. Y está por debajo de los 7 milímetros en grosor. Al coger este Galaxy Edge Plus, nadie diría que tenemos en la mano un phablet. Lógicamente, por pantalla, sí que habría que situarlo dentro de esta gama. Con los 153 gramos de peso, nos hacemos la idea de que es súper ligero. Estamos hablando de una diagonal de 5,7 pulgadas. Algunos ejemplos, como el iPhone 6 Plus, que está bien conseguido también en grosor y peso. Al menos también la sensación que nos da a la mano. Queda muy lejos del nuevo Edge, porque pesa 20 gramos menos este Edge. Más o menos a la par del LG G4 en cuanto pesa, cuanto peso. Pero el LG G4 tiene 0,2 pulgadas menos. Disponer de una pantalla curvada en este terminal hace que directamente el smartphone gane muchísimo a nivel estético. Todo el mundo que ve este smartphone se interesa por él. En cierta manera, lo que sí que transmite es un poco más de fragilidad. Por lo expuesto, que queda esta zona en las caídas laterales, donde un marco metálico que ocupe esa zona invadida por la pantalla resistiría más, en teoría, que el cristal. Que sí que es Gorilla Glass 4 y que resiste bastante, pero lógicamente no como una aleación metálica. La pregunta es, ¿la curva sirve para algo más que para estética? En este Edge Plus mantenemos las opciones de lanzadores de contactos desde el lateral, al que se añade también uno para aplicaciones. Como veis, haciendo este gesto, que activamos deslizando una pestaña desde la parte superior izquierda, podemos abrir hasta 5 aplicaciones o contactos. Aunque tampoco entendemos que esto vaya a marcar la diferencia. Tenemos que detenernos un poco en la pantalla de este Edge Plus. Cualquiera que se acerque a mirarlo, queda ensimismado cuando encendemos la pantalla y la mostramos. La curva es atractiva y diferente. Una novedad en un mercado que ya está muy estandarizado. Pero encima, si lo combinamos con el panel Super AMOLED, es todo un imán para la vista. Aquí ya no estamos hablando solo de resolución, donde un panel 1440p con más de 500 ppp de densidad de píxeles, nos deja una pantalla sin un solo píxel distinguible. Estamos refiriéndonos a la calidad de imagen para el día a día. Y son muchas horas las que pasamos mirando la pantalla de nuestro smartphone. El otro apartado en el que destaca poderosamente este dispositivo es en el rendimiento. Samsung ha conseguido que sus chips Exynos de 14 nanómetros hayan sido la solución ideal, no solo por la imagen que transmite a los rivales, sino porque la jugada ha cobrado más relevancia ante los problemas de Qualcomm con sus 810 este año y el pasado. En las pruebas de rendimiento, los datos que obtenemos nos dejan claro que el conjunto de RAM de 4 GB del tipo LPDDR4, memoria interna UFS 2.0 y sus octa-core mandan en el mercado en el día de hoy obteniendo los mejores resultados en todos los benchmarks. En cuanto a la memoria interna, las opciones disponibles son 32 GB, como la unidad que estamos analizando, o 62 GB. Aquí Samsung no se la juega con el modelo de 128 como sus antecesores. Como os decía, estamos probando el de 32 GB, en el cual quedan libres de fábrica unos 24 GB. Cantidad decente, pero no abultada teniendo en cuenta que no podremos introducirle tarjetas microSD para expansión de memoria. Y no podemos dejar de hablar de algo en lo que no destaca especialmente este Edge Plus, que es la batería. La autonomía se ha fijado en 3000 mAh. Una buena cifra que es necesaria para un phablet que se va hasta las 5,7 pulgadas con resolución QHD. Más o menos conseguiremos llegar al final del día con un uso bastante intensivo, con un 20-25% de batería. Todo depende de los heavy users que seamos. Y como os adelantaba antes, el sistema de carga rápida ha llegado también a la inalámbrica, por lo que esta posibilidad de carga ya no es una anécdota, sino que también es algo que debemos valorar. Es todavía más lenta que la carga rápida por cable, pero mucho más factible y no el doble de tiempo como pasaba hasta la fecha. Y otro de los puntos fuertes de este terminal es su cámara. Estamos sin duda ante la mejor cámara del mercado. Samsung ha entrelazado de forma muy acertada un sensor de buena resolución de 16 megapíxeles, muy luminoso, con un focal 1.9 con sistema de enfoque y vídeo, estabilización y grabación de vídeo UHD, y todo bajo el control del usuario. Con el Galaxy S6 Edge Plus conseguimos de forma muy fácil imágenes vibrantes, con mucho detalle, gran reproducción de color y que no sufren con escenas de amplio rango dinámico. Y todo ello con una enorme velocidad. Y vamos a llegar a las conclusiones. Puntos a favor de este Samsung Galaxy Edge Plus, este impresionante phablet. Grosor mínimo, el peso bajísimo, el rendimiento que es único en el mercado, la cámara de fotos que como os decía es la mejor que existe, y lógicamente la pantalla que es una auténtica maravilla. En contra, la batería, que está un poco ajustada, el precio, lógicamente, que al ser el mejor es el más alto, que no podamos ampliar la memoria con una microSD, y que también de paso no venga, para los que no necesiten, con memoria interna de 128 GB, y la curva, que a pesar de que estéticamente es impresionante, no le da, no le dota de mayor funcionalidad. Y vamos a terminar con un interesante accesorio. Una funda original, ya que hemos probado varias, pero esta nos ha parecido la más interesante. Es la Samsung S6 Edge Plus Clear Cover. Vamos a hacerle el unboxing. También. Aquí la tenemos. Es muy elegante. Buen material. Protege totalmente las esquinas. Además, la podemos adquirir en el color de nuestro terminal, en este caso dorado, para que quede bastante integrada. La cámara es resistente y entendemos que es vital para la protección de nuestro smartphone. Solo tendremos que colocársela en las esquinas y lo tendremos totalmente protegido por la parte de atrás. Como veis, no le añade prácticamente grosor, no le cambia la estética y, sin embargo, mantendremos nuestro smartphone totalmente protegido. Así que, desde la perestrónica, también recomendamos la Clear Cover de Samsung. Y bien, amigos, hasta aquí la video review de esta maravilla, de este portento del diseño y que es todopotencia, del mejor móvil de la actualidad, sobre todo si estamos hablando de la plataforma Android, del Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Sin duda, el mejor. Y poco más que contaros, que si os ha gustado este video, os ruego que le deis al like para ayudarnos a difundir esta comunidad, que os suscribáis al canal porque dentro de poco vendré con más y mejores video reviews y que nos sigáis en las redes sociales, en el Twitter que os pongo aquí abajo, para estar atentos en el momento en que subo cualquier tipo de video review o tutorial a YouTube. Y sin más, os emplazo para el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.